Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi humilde canal, bienvenidos a Mr. Vlog Les hablo Aurea Genico y hoy les quiero mostrar un poco de mi última adquisición que es EA Sport UFC, es un videojuego de artes marciales mixtas desarrollado por Electronics R para Playstation 4 y también está para Xbox One se basa en la marca Ultimate Fighting Championship, UFC que conocemos lo lanzaron alrededor del 17 de junio, si no estoy mal, del 2014 para Norteamérica y para el 20 de junio para Europa es el primer juego de UFC que sale desde que 2HQ vendiera la licencia para Electronic Heart 2HQ era un juego que había salido por allá en el 2010 y eran los que tenían los derechos sobre este campeonato bueno, que les puedo decir en la jugabilidad he leído que la inteligencia artificial del juego se acomoda a los cambios de estrategia de los jugadores en medio del juego para hacer que la experiencia sea la mejor simulación de la deformación de un cuerpo completo para conectar a los jugadores con los personajes quiere decir que los jugadores se van hinchando, van botando sangre, en fin van habiendo una pequeña deformación aquí vamos a tratar de elegir a cualquiera a ver como nos va en la primera pelea al inicio del juego nos muestra que si queremos hacer un ensayo un tutorial, perdón, con 18 clases y cada clase como con unos 6 movimientos diferentes dependiendo de cada peleador que cojamos así que tenemos mucho de que hablar pero por ahora solamente voy a tratar de hundir botones a ver que es lo que me sale bueno, vamos aquí con Jones y Belfort vamos a ver, es mi primera pelea vamos a ver como nos va en realidad así que no le temo al que ha practicado 10.000 patadas en vez, una vez, sino al que ha practicado una patada 10.000 veces bueno, el señor Brublin decía eso bueno, aquí está John Jones y Belfort que se me suerte chicos perfecto, no, yo no saludo toma tu patada uy, 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 disculpa uy, uy, uy ahí pero dale toma que lindo toma, toma uy oye, saben que me doy cuenta vean la barra en la esquina superior izquierda y se va es como nuestra vida o más que todo nuestro físico más bien, vamos a llamarlo así es nuestro estado físico uy, uy, uy voy a sentir que me he pegado duro ese mano hermano toma 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 entonces ahora que no tengo vean que no tengo mis golpes no son no son certeros prácticamente no me lo estoy haciendo nada y tengo mi barra él que me está golpeando el cuerpo mi cuerpo está rojo si ven el dibujito ahí a la izquierda así que ay, Dios vamos a intentar salir vamos a intentar salir de esto vamos a intentar salir salir, salir, salir perfecto toma 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 que lindo esa la descubrí es nueva uff oye, no sé me pegó el amigo no tengo fuerza no tengo fuerza vamos para atrás vamos para atrás estoy medio osa mi loquito para atrás, para atrás para atrás ooooh ooooh what the fuck Dios y me dio con el talón culo de talonazo jajaja y no sabe que hay quiere la revancha claro que quiero la revancha porque necesito la revancha tenemos que cambiar la estrategia ¿no? vamos a cambiar la estrategia para ver cómo nos va vamos otra vez nada de saludos papi nada de saludos perfecto vamos para atrás eso eso ya vemos que con R2 me puedo proteger algo que no hice ahorita vamos a ver todo un perfecto pero mmm pero es que saben que me doy cuenta que protegiéndome también gasto mi estado físico o sea me canso protegiéndome me canso mmm así que uy que lindo vamos a ver que es lo que vamos a hacer con esto vamos a joder ay uy 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 pero me conecto dos veces hermano claro claro toma 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 esta pelea está mejor que la de Pac-Man y el otro payaso de My Way toma mmm mmm no da quiero conectarlo firme hermano quiero hay que meterle un meque bien elegante a este mando toma vamos para atrás para atrás bien toma uy toma que lindo viste como lo esquive que lindo que lindo vamos 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 que lo tenemos lo tenemos miren como le da su muñequito a la derecha a la parte superior de la derecha está roja la cabeza está roja ay pero es que estoy intentando golpearle pero es que no tengo fuerza para golpearlo tengo que echarle para atrás para recuperarle para poder darle un golpe pero a la vez él se está recuperando ujelito uuuh uf este es bueno este es bueno este es bueno toma papá toma toma uuuh uy uy me dio duro me dio duro vamos no 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 me vaya a agarrar no me vaya a agarrar no me vaya a agarrar perfecto Se me olvida, se me olvida que tengo que recuperarme Se me olvida que tengo que recuperarme Toma Toma, toma Toma Uy, uy Miren, 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 miren Como tiene la cabeza roja, tiene la cabeza roja hermano Vamos a joderlo Toma, toma Joder, me esquivo Que lindo, que lindo, que lindo Vamos a acabarlo, vamos a acabarlo Ay, se zafó Rápido Uy, 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 medio duro, medio duro Mierda, mierda, faltan 10 segundos Faltan 10 segundos, escuchamos las tablas ahí del juez Toma No lo puedo creer Lo tuve ahí Filipenses Filipenses 4 4 Ah bueno, eso es Todo lo puesto de Cristo que me fortalece Bueno, seguimos Joderle, mi lindo Estoy dando Toma Estoy dándole el lindo A la cara A la cara A la cara Aunque es medio ahí Véanlo, ¿verdad? Joderle, pero ese gacho de izquierda Buen hermoso Bueno, segundo raro Estoy listo ¿Estás listo? Yeah No, papi, yo no saludo Toma No saludo Toma Vamos, papi Que te estoy analizando Toma Uy, 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 uy Espaldas, espaldas Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Vamos a recuperarnos Porque es que El golpe que le pienso dar Tiene que estar con toda la fuerza que tengo Para poder Hacerle algo Bien, bien Bien, bien Bien, bien Uy, yo peleé Vamos a recuperarnos Vamos a recuperarnos un poquito Toma Toma Este man está listo Este man está listo Primo Este man está listo Uy Uy, que como esquiva Uy, uy, uy Uf, uf No Josti, 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 Josti Perfecto Ahora vamos a sacar Toma Bien Toma Toma Uy, no Otra vez Josti, 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 Josti Perfecto Nos afamos Nos afamos Jódalo, peleé, cuadro Bien Y se van Está listo Claro Otra vez Que le está listo Le está listo Rápido, rápido Tírate Toma, toma Toma, toma 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 Si Acabamos de vencer Así es Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dice el señor John Jones Toma Toma Que lindo Que vaina buena Que vaina buena Que vaina buena Bueno Ya que gané No quiero No quiero No quiero más Revancha No quiero más Nada Porque Es mi primera pelea Así que Próximamente Estaré Subiendo un nuevo Video Ya con cosas Que he aprendido O que haya aprendido Durante Unos cuantos días De práctica Para poder Ya Hacerles Un pequeño Tutorial De De los mejores Golpes O quien es Quien son los mejores Luchadores En fin Victoria por Knockout Para John Jones Así que Bueno chicos Nos vemos Buen día Buenas noches Adiós